Hola, ¿cómo estás? Te habla Maribel Dacardona de Huazanga.com, Maribel Dacardona. Bueno, el video de hoy es para hablarte acerca de cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr. Hoy es sábado y, bueno, estoy aquí con mi perro. Quería decirte algo antes de decirte de qué se trata esto. Por favor, compárteme este video en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Y ya te voy a contar de qué se trata lo que son las metas. Bueno, antes de eso, por aquí, mira, mira qué belleza. Qué vida tan agradable la del perro, ¿cierto? Se ve con buena vida. Bueno, te cuento un poquito de qué se trata entonces este video. Bueno, ayer estuve, íbamos a preparar un evento de mamá, mujer y empresaria, pero resulta que no tuvimos un problema con el programa de los hangouts. Entonces, no pudimos hacer ese programa que fue acerca de los 12 pasos, o de los 12, perdón, de los 12 pilares del éxito de Jim Rohn. Y nosotras, las mujeres, las mamás, mujer, empresaria, estamos trabajando todo lo que es, digamos, esos pilares del éxito de acuerdo al libro. Y leemos una vez al mes un libro, y el libro del mes fue este de los 12 pilares del éxito. Dentro de esos 12 pilares del éxito hay un pilar que es el de las metas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que vos querés lograr? Porque si vos no le pedís nada al universo, si no pedís, hay una frase muy linda que a mí me gusta. Esa no está en el libro, pero dice, pedí, dice, os dará. Hay que establecer qué es lo que nosotros queremos, hay que establecer para dónde yo quiero ir, y en esa medida, entonces, escribirlas. Hay que escribir esas metas, esas metas deben de ir por escrito, y uno de los tips que da en el libro de esos 12 pilares, y uno de ellos es las metas, entonces es escribirlas por escrito. Y te quería mostrar por aquí, es que lo tengo, no, pero lo tengo por aquí abajo, se me había olvidado, que este es uno de los, voy de aquí a mi oficina, este aquí, no he abierto la oficina, voy apenas a abrirla, es que hoy es sábado, y la verdad que, mira, yo tengo un diario, no sé si de pronto te acordás de estos diarios, este diario me lo regalaron cuando tenía 15 años, y una de las cosas que yo he hecho durante, digamos, siempre, es establecer mis metas, y por escrito, sabes, una cosa tiene poder, tiene poder, voy a abrir el diario, y bueno, mira que el diario está viejito, o sea, mira que ya este diario ya, op, se me cayó, está viejito, sin embargo, las metas, cuando vos las escribís, genera un poder, y el poder es, es, es bien, digamos, hace que el universo, vos tenés, vos colocás la intención en lo que escribís, de, digamos, de las 100 cosas que querés lograr en esta vida, y el universo se encarga del cómo, tiene una magia especial las metas, yo lo que he visto es que, por ejemplo, yo las escribo, yo siempre escribo lo que quiero, y lo leo todos los días en la mañana, y lo leo todos los días en la tarde, y he encontrado que las cosas a uno se le van dando, en la medida en que uno va estableciendo, digamos, ese proceso. También es muy importante hacer las metas, digamos, por día, por semana, hoy es, por ejemplo, sábado, entonces, digamos, yo evalúo las metas de esta semana, qué pasó esta semana en mi vida, si me acerqué a la meta, y si lo que estoy haciendo no me acerca a la meta, entonces, cambio, digamos, mis actividades con respecto a eso. Bueno, de todas maneras, voy a estar, nosotros en esta semana, vamos a hacer el evento el viernes a las 6 de la tarde, porque tuvimos problemas, el grupo de mamá mujer empresaria, pero durante la semana, a mí me tocó el tema de las metas, y me tocó el tema de lo que son las ventas, entonces, tengo dos temas, y lo voy a hablar durante toda la semana, en estos videos, para que, digamos, si vos no tenés ese tiempo de leer el libro, al menos, pues, un videíto pequeño te sirva, para poder tener esos tips para las metas. Bueno, te dejo, y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.